La profesía llevará a Marisa a la capital del mundo y será aquí donde comience la bella historia de una mujer cuyo trabajo era pasar desapercibida, pero muy pronto, un simple juego cambiará su vida para siempre. Así Marisa comenzará a vivir una vida que no le corresponde. No importa cuánto trate de esconderse, el destino siempre la alcanzará. ¿Marisa? Una vez en Manhattan, muy pronto por Telemundo.